Si lo que quieres es vivir cien años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, unídate de esa mujer. Si lo que quieres es vivir cien años, haz los culos de cinco a seis. Ponte gomina que no te despeine, el vientecillo de la libertad. Fue un hogar en el que nunca reiré, más un rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, pregunte la velocidad. Si lo que quieres es vivir cien años, vacúrate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no joda más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar, tienen pastillas para no soñar. Si quieres ser matusalén, me quita tu colesterol, si tu película es vivir cien años. No cojas nunca sin condón, póselo, póselo. Es peligroso que tu piel desnudar, no compro piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda, en tu cama matrimonial. Que si en tus noches vas a salir, para eso está el televisor. Si lo que quieres es vivir cien años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no joda más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar, señorita por favor. Tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no joda más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar, señorita por favor. Tienen pastillas para no soñar. Tienen pastillas para no soñar. Tienen pastillas para no soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!